Nosotros sí que hemos traído funeral y madre, que la tenemos aquí, es una madre realmente especial. Madre mía, pero si es Norman Bates. No, no pasa nada, es una madre que bueno, está sin depilar, pero es una madre. Ahora van a entrar unas personas a daros el pésame. Y entonces tenéis que recordar sus nombres. Es una prueba de memotecnia, ¿vale? Que es muy difícil, porque creo que es al tercer nombre se te van los tres. Al cuarto ya nada, ya entras en blanco. Ya, imposible. Entonces, hay una regla memotécnica, que si queréis os puedo ayudar y la podemos hacer. Vale. Que es, tienes que unir, en realidad, la memoria funciona como las carpetas del ordenador. Tú le pones un nombre y luego cuando vas, entonces por eso te acuerdas. Entonces, con las personas con los nombres, por ejemplo, si viene uno, Fernando, ¿vale? Tienes que decir algo que a ti te impacte. Por ejemplo, Fernando, el de los huevos colgando, ¿vale? Y entonces, tú te lo tienes que imaginar. Tú te lo imaginas un segundo, te lo imaginas un segundo y dices... ¿Hay algún Fernando aquí para ir poniendo cara? Aquí es nuestro regidor, Fernando, aquí lo tenéis. Si queréis imaginarlo... Bueno, la cosa es intentar usar rimas o cosas, aunque sea muy absurdo. José, el que tiene cara de coche. ¿Vale? Sirve, sirve igual. Sirve igual, sirve cualquier asociación que hagas, ¿vale? Suerte porque no sé cuántos son. ¿No sabemos? No, no sabemos cuántos son. Poneos aquí que os van a dar el pésame. Hola, soy Andrea. Descansa a ella y la familia. Gracias. Hola. Lo siento, soy Jesús. Yo comía las brevas con él y ahora... Joder, no sé. Gracias. Jesús queda repelús. Hola, soy Adrián. Para lo que me necesitéis estoy, de verdad. Gracias. Adrián y su cara de flan. ¿Vale todo? Soy Luis. La verdad que es una pena, chicas. Luis siempre se está haciendo pis. Luis se hace pis. Luis se hace pis. Andrea está llorando y todo, Andrea, hijo de José. Soy Jaime. Lo siento mucho. No volverá a ocurrir. Jaime, el idiota. Acordaros, el idiota. El idiota. Hola, soy Fernando. ¿Hombre, Fernando? No. No sé por nadie. Hola. Son muchos, por favor. Hola, soy José. Nunca sé qué decir en estos casos. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Pelo blanco, José. Pelo blanco, José. José, no, pero... Yo ya sé posible. Soy Cosmin. Siempre se van los mejores. Cosmin. 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 Hola. Soy Alberto. Mejor así que robando. Gracias por venir, Alberto. Qué bonito. Alberto de Pimido. Soy Rocky. Rocky. Mi más sentido pésame. Que Dios no tenga la gloria. Qué cara de alegría. Gloria. Rocky, el calvo. Rocky, el calvo. Rocky. El calvo. ¿Vale? Vale. A ver si nos da astrasa. La primera no la hemos puesto. ¿Os acordáis de la primera? Sí, Andrea. Andrea. José número uno. No. 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 Jesús. Jesús. Muy bien. Repelú. Repelú. Acordá el de la goza. Vale. Yo diría Adrián. Sí, señor. Cara de flan. Cara de flan. Yo diría... Se hace pis. Luis. Sí, sí. Qué idiota. Yo creo que es José, ¿no? No, el tránsito. Alberto. No, no. Este no rima con nada. O sea... Era muy difícil la rima con este. Es que tendríamos que hacerle puesto otra cosa. Jaime. 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 José. Hombre. Sí. Fernando. 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 Este sí, este sí. José. 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 Sí, señor Blanca. Ahí está, Blanca. Pisby. Cosmin. Wispies. Alberto. Alberto. Sí, señor. Sí, señor. Y... ¡Rapí! 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 Gracias por ver el video.